con esta maravilla de bocadillo el favorito del gran jamie oliver vuelve laura a mi cocina esta vez lo hace para quedarse porque vendrá una vez al mes para que hagamos juntas y aquí viene lo bueno la receta que vosotros elijáis vamos ya al lío vamos a hacer un bocata de jamie oliver él lo llama the next level o sea que os podéis imaginar es la leche además con pocos ingredientes porque aquí tenemos la súper carnaza yo creo que vamos a empezar pegando una paliza a la carne que estaba viva vamos a matar vamos a matar con esta mega sartén el matarla como una guitarra y el fuego lo haremos a la plancha no primero vamos a hacer la cebolla lo que pasa que vamos a darle unos golpecitos a la carne y vamos a echar la sal y pimienta al lío vamos a matar la vamos a matar de la falda es una parte bastante barata y bastante sabrosa importante a la hora de acercarnos que esté la temperatura ambiente si no sueltan mucha agua y bajan el fuego no no y la grasa si no es una piedra no se funde cierto a ver bueno digo yo que tampoco hará falta levantar la sartén hasta aquí no con que las con que las aplastes hasta un poquito vamos a aplastar sobre todo esta parte aquí que veis que es más fina por aquí estoy pensando en alguien si voy a acercar a ti para que no se oigan los golpes si se oigas tú bueno yo creo que con esto ya pensaba que la íbamos a vamos hombre no ya está carpacho yo pensaba que iba a quedar esto bueno entonces un poquito de sal y un poquito de pimienta a mí me gusta bien de pimienta la carne vale le damos la vuelta vamos a dejarlo aquí reposando mientras preparamos las cebollitas yo voy a poner esto que ya sí que lo podemos poner trozos gorditos por qué motivo maría jose pues se lo preguntarían y la próxima vez que quede con él o sea esto puede yo creo que es porque al final yo lo he hecho para ver cómo quedaba y queda como glaseada y no se desmonta tanto que no 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 y bueno pone los trozos enteros es que es como muy por el bueno yo creo que sería más por si fueran trozos más pequeños que es cuando se cae todo se desmonta no 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 ya verás se queda muy chula mantequilla oh eso es tan inglés cero español sí pero bueno como queremos ser fieles a la receta del jamie somos puristas yo soy poco purista pero en esta ocasión creo que era una receta que merecía la pena seguirla porque es que ya verás vamos a añadirle el azúcar es azúcar moreno es azúcar que ya es algo más yo le he puesto 5 cucharadas de azúcar supera así lo que no he seguido muy al pie de letras son las cantidades porque bueno estos son recetas como muy básicas y al final dependen mucho del gusto de cada uno a mí esta parte del bocadillo ya me tiene ganado a mí la cebolla caramelizada glaseada todo lo que es contrastes dulces salados me encantan se nos ha hecho youtuber es una baby youtuber y tiene unos vídeos súper súper chulos y ella sale súper súper me lo paso súper bien eso es lo importante es que está en su salsa sí pues vamos a dejar esto cinco minutillos y a los cinco minutos le añadiremos el vinagre y luego ya lo dejaremos que se vaya haciendo solo vale vale jemi dice que utiliza vinagre de vino tinto yo las he hecho venga va quitamos la planta que molesta le molesta al cámara tus deseos son órdenes yo lo he hecho con vinagre de vino tinto y me mola mucho más con vinagre de modera queda con más cuerpo vamos a ponerlo 35 minutos porque ahora lo tapamos a fuego muy bajito 35 minutos a fuego lento a fuego nada que hago un chuchu muy ligero y volvemos con la carne pues voy a por mi cerveza 35 minutos después esto ya está mirar qué pintorra más buena y porque no podéis oler la que huele de maravilla los vamos a dejar aquí y vamos ya con la carne no venga la carne plancha de sartén no lo ideal sería hacerlo en una de hierro fundido pero de momento no tengo así que lo mejor es hacerlo en esta inoxidable mejor que el antiadherente porque porque ésta alcanza más temperatura y la carne se sella antes así que cuando queréis hacer carnaza inoxidable bueno las de hierro barbacoa las antiadherentes bueno se puede hacer muy bien pero claro si ya quieres llegar a un nivel como decía como ha dicho el jimmy oliver next level entonces ya claro pones la sartén a tope ya desde el principio no sí un poquito aceite un poquito pero échale un poquito de aceite y lo pintas tú misma con las manos aquí vamos al estilo jimmy oliver vamos a poner la carne si te gusta mucho me avisas entonces como ya tiene la carne aceite nada de la sartén se pegará un poquito pero da igual una dos tres ya que se quede enganchadito también mola que hace esa costrita al final en principio lo vamos a dejar tres minutos por cada lado voy a aprovechar para lavarme las manos vale pero vamos a hacer la carne para luego mantener una conversación con ella mientras nos comemos el bocata porque ella es de carne eso una conversación cuando dices con la carne ah vale pensaba que decías conmigo digo no yo con la boca llena no hablo no con la carne vale porque ellos mantienen entrevistas y se hablan esas cosas pero que la hemos matado antes con la sartén con esta no vamos a poder hablar por muy cruda que esté yo luego off the record la pasar un poquito más para comérmela yo siempre podemos una vez la cortamos a quien le guste más pasar un pelo y ya está yo prefiero quedarme corta que no que no pasarme bueno pues vamos a hacer una cosa te encargas tú de cortarla yo he abierto el pan pan de chapata lo estamos ok sí 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 con un poquito de aceite y lo vamos a tostar por los dos lados que te parece este grosor muy bien esto esto no sé yo si llegara a tocar el pan o me lo voy a comer ya no no te voy a dejar que te lo comas ya está perfecto como a mí me gusta víctor esto está muy rico he comprado mostaza inglesa y todo no mostaza de dijon y me he muerto la lengua no mostaza de dijon o cualquier mostaza no no mostaza inglesa english strong english mustard mustard está bien dicho sí no sé si proponeros alguna receta que te parece si nosotros le lanzamos una idea porque si no pueden pensar cien mil cosas para el reto para que no reten para el próximo vídeo y por ejemplo por ejemplo se me ocurre que digáis una cheesecake que cuando tengo un montón una que no haya hecho va a ser muy difícil que digáis una cheesecake que no tenga maría jose ese sí que sería un reto que ellos dijeran una cheesecake entiendo que quieres de un sabor que no hayas hecho antes o de o pueden ser de los que ya has hecho no 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 entonces no en reto ninguno que no haya hecho antes pueden decir cosas incluso originales si quiere ahi puedo proponer yo a ver si bueno yo me parece que te lo propongo un agate no mostaza en el pan una poquita eh venga ahora vamos con extiende un poquito más porque venga la cebollita mira que pinta mmm yo creo que haces tres sartenes más como esa y me quedo corta todavía una camita para mi vaquita si veis que que tengo muchas tonterías si eso me cortáis paséis el vídeo al final madre mía la pinta que tiene esto eh a este también le ponemos un piso los canónigos vamos a ponérselos un poquito monos por aquí ahí estamos es que claro se caen un poco eh nada nada que muy apañado nada treces si esto es la mitad así no vale me pido el centro tranquila luego te traigo el metro mides y el que sea el que tenga más centímetros el problema no va a ser es el problema va a ser no atragantarme del ansia por comérmelo espero que os haya gustado por favor dejar los comentarios porque ya sabéis que nos encanta hacer cosas nuevas y depende de vosotros hacer más hacer menos que venga más veces laura bueno laura va a venir yo no me voy pero decirnos eso si os ha gustado la idea del chiste pues podéis decir pues no sé si alguna vez se os ha ocurrido hacer un chiste de algo pues nos lo proponéis y si nos gusta lo haremos en principio la idea es hacer un vídeo al mes otro bocadillo como este también me vale bueno pues eso ella le da igual ella es súper carnívora y nos vemos en el próximo vídeo un besito y nosotros nos quedamos aquí yo creo que me voy a comer lo verde venga va te doy permiso y mientras ella come si os gusta darle al like y suscribiros al canal y pasad por el mío también eh y ahora en mi primer vídeo dije que yo lo tenía canal pero ahora ya sí ahora sí y además lo tenéis en el lateral del mío así que pasad por allí y veréis que ella no quiere que le diga fashion pero veréis que fashion es soy muy divertida y afasionada no te preocupes cosa no se queda ahí está bueno está bueno sí y 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